Hace mucho, pero mucho tiempo, una persona, un hombre, luego de que un barco se hundiera, logró sobrevivir y logró llegar hasta la orilla de uno, logró llegar hasta una isla. Llegó a la isla y pudo rescatar algunas provisiones, algo de ropa y algunas cosas. Entonces, como era una isla sola y desierta, le tocó quedarse allí, tocó quedarse allí porque no tenía cómo regresar. Entonces, en vista de que nadie llegaba a rescatarlo, logró construir una choza pequeña, como para cubrirse de la lluvia, del sol y del frío en las noches. Entonces, en una de esas, que salió a buscar provisiones, a buscar comida, a buscar algo, algo que comer, a pescar y todo. Cuando iba de regreso, se dio cuenta que la choza se estaba quemando. Intentó apagar el fuego, intentó rescatar las provisiones que tenía allí, las cosas, pero no pudo. El fuego era tan fuerte que perdió absolutamente todo. Ya cansado de intentar apagar el fuego y de ver cómo todo, todo lo que había logrado acumular y construir, se había perdido, se había quemado. Bueno, logró como cansado y empezó a reclamarle a Dios que por qué permitía que le pasaran esas cosas, que si ya no era suficiente con el hecho de que quedó allí, a la deriva, en esa isla, y que no lo habían venido a rescatar. O sea, que por qué, que por qué le infringía, le infringía tan severo castigo, que ya era suficiente con el hecho de que quedó solo y abandonado allí, como para que le pasara esto también. Cansado de tanto reclamarle a Dios, se quedó dormido en la orilla de la playa. Y cuando despertó, venía un barco, un barco, y lo rescataron. Entonces él, un poco desconcertado, porque estaba dormido y se acababa de despertar, le pregunta a las personas, Oiga, ¿y cómo sabían que yo estaba allí? Y ellos les dijeron, no señor, vimos la señal de humo que nos hizo. La próxima vez que intentes quejarte de algo, da gracia primero. Antes de quejarte del sabor de la comida, recuerda que hay personas que no tienen que comer. Antes de quejarte de la persona que tienes a tu lado, recuerda que hay muchos corazones solitarios que añoran compañía. Y antes de pensar en eliminar este mensaje, por favor, compártelo, dale like, y suscríbete a este canal si no estás suscrito. Por favor, gracias, Dios te bendiga. Gracias, Dios te bendiga.